No, 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 no ¿Cómo es posible que se viva lo imposible? Que te creas invencible, que todos seamos detrustibles ¿Cómo puede ser comprensible que discutamos lo evidente? Que no nos escuchemos como gente, que seamos inaccesibles Somos tan ingratos, arañamos como gatos Protestamos todo el rato, y nos damos muy maltrato ¿Cómo podemos decir que nadie tiene derecho a vivir? Si hemos adquirido al nacer, el largo derecho a existir ¿Cuándo será que entendamos, que somos todos hermanos? Que nuestra madre es la tierra, que nadie puede tirar la primera piedra ¿Cómo puede ser comprensible que discutamos lo evidente? Que no nos escuchemos como gente, que seamos inaccesibles Somos tan ingratos, arañamos como gatos Protestamos todo el rato, y nos damos muy maltrato ¿Cómo podemos decir que nadie tiene derecho a vivir? Si hemos adquirido al nacer, el largo derecho a existir Cuando será que entendamos, que somos todos hermanos Que nuestra madre es la tierra, que nadie puede tirar la primera piedra Somos tan ingratos, arañamos como gatos Protestamos todo el rato, y nos damos muy maltrato ¿Cómo es posible que se viva en lo imposible?